Ya estás. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para quienes todavía nos acompañan después de haber escuchado este agradabilísimo programa de Pulso 2012, transmitimos este desagradable mensaje especial prácticamente a la una de la mañana. Porque nuestros amigos Neoka y Kuroneko nos acaban de informar que el canal de Política y Políticos MX, el segundo canal con más vistas de noticias en YouTube, acaba de ser censurado por el PRI. No se nos puede olvidar que así fue como censuró el PRI también a Grigionautas. ¿Por qué? Porque suben información. ¿Por qué? Porque se atreven a ir en contra de la imposición electoral. Hay que recordar los videos, bueno, Política y Políticos MX, insisto, era el canal... Bueno, después de que desaparecieron a Grigionautas, pues ya era el canal de noticias más visitado de YouTube. Y tradicionalmente subía cosas como entrevistas con Aristegui, y de hecho muy probablemente los videos que tenemos en el santuario de Aristegui ya quedaron completamente sin poder funcionar, porque ya bajaron a este canal. Subían, bueno, las noticias que le duele tanto al PRI que existen. Bueno, al PRI prácticamente le duele que nos informemos de cualquier manera. Es un nuevo ataque a nuestra libertad de saber por quién demonios vamos a votar. Es verdaderamente asqueroso que Google se siga prestando para que por medio de los millones que le paga Enrique Peña Nieto censuren estos canales a lo idiota. Claro que está una posible lectura que, en vista de que Aristegui ya tiene su sitio y que está subiendo sus videos, podríamos pensar, es que Aristegui mandó que lo bajaran, lo dudo demasiado. ¿Por qué? Porque así como los videos los subía Política y Políticos MX, también se subían a Noticias MBS, y ellos nunca dijeron nada, ni creo que les haya molestado en lo más mínimo. Hay que recordar que en el caso de Grillo Nautas, fue gracias a Grillo Nautas que Milenio hoy disfruta, bueno, disfrutó hasta hace unas semanas, antes de que la gente se diera cuenta de la manera tan vendida que manipulan la información con su tratamiento de la marcha Yo Soy 132, estaba hasta arriba en las preferencias por Internet para ver noticias entre los periódicos. Los chayoteros, bueno, entre los periódicos en general, ya no, ya se cayó Milenio. Afortunadamente la gente le quitó su voto de confianza, perdió muchísima credibilidad, pero insisto, este ataque, regresando al tema, este ataque artero, desgraciado, cínico, típico del PRI, pues tampoco se nos puede olvidar, es una pena tremenda, es molesto, es cínico, desgraciadamente nunca tuvimos contacto directo con el autor o la autora de este canal, de manera que no podemos saber qué tipo, en el caso de Grillo Nautas sí sabíamos exactamente qué tipo de patrañas les estaban mandando, que tenían, bueno, en el canal actual de Grillo Nautas, en Grillo Nautas 2, le han llegado notificaciones y denuncias desde Bosnia, desde Portugal, desde países de material que evidentemente Grillo Nautas no sube absolutamente nada. Ojalá pudiéramos saber qué le dijeron, con qué idiotez le salieron a política y políticos MX. No podemos hacer más que estar más alertas, el PRI sigue desesperado porque las redes sociales siguen destruyendo su fantasía de la propaganda electoral llamada encuestas de la radio y la televisión. Ya no les cree nadie. Hay un trending topic bellísimo en este momento que se llama precisamente encuesta Mitofsky. ¿Y de qué trata el trending topic? De las mil y una maneras en que los tuiteros nos burlamos de las ridiculeces, de los estúpidos resultados, de los imaginarios resultados de encuesta Mitofsky, quien estúpidamente dice, ay sí, apenas acaba de pasar López Obrador a Josefina, siendo que todas las encuestas independientes coincidimos y coinciden que es el puntero desde el principio del proceso electoral. Pero bueno, como él no le paga millones a Roy Campos, pues evidentemente que no. Una tristeza, una molestia y tiene que ser sobre todo una motivación, así como fue la caída de la censura del primer canal de Grillo Nautas y probablemente la censura próxima del segundo, es para que nos dé muchas, pero muchos razones, muchos motivos para continuar la marcha. Yo soy 132, que es en contra de Peña Nieto, que es en contra de los medios censurados y evidentemente en contra de seguirnos silenciando. Yo les agradezco mucho a Spartacus, a Goku, a Maranta, a quien más ha andado por aquí, Mauca, Geosant, por este tiempo y además por el programa tan agradable que nos regalaron. Y pues mañana a seguirle, estamos el Santuario Vivo de Milagro. Yo pensé que nos iban a tirar dos semanas después de Agrillo Nautas, pero parece que les tenían el ojo a estos chicos porque difundían, insisto, lo que más les molestaba Carmen Aristegui. Hay que seguir el trabajo de esta gran periodista. Ah, también subían cosas de Rubén Luengas. Bueno, subían las cosas de los verdaderos periodistas. Hay que seguir muy atentos con qué canales van a seguir subiendo este material, además de los nativos, insisto, de Aristegui Online, de Aristegui Noticias, y ver cómo le hacemos ahora para conseguir las entrevistas de Telemundo, porque pues no son muchos canales que las publican. Habrá que buscar. Es una pérdida espantosa, es un ataque, bueno, prista. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y salud.